¿Qué es la segunda semana de campaña? Caixo Agustioy, terminamos ya la segunda semana de campaña y os recordamos que mañana tendrá lugar nuestro acto más grande en el BEC de Baracaldo. Pero mientras tanto se están celebrando otros actos como el de ayer en la UDIOL. Allí defendimos que Euskal Herria Bildu es la única garantía para que no se apliquen los recortes antisociales que vienen de Madrid y de Europa. Veamos el vídeo. Y ya que he mencionado la educación, no puedo pasar por alto las declaraciones del ministro Bert. La escuela está para españolizar, ha dicho. ¿Por qué será que ni me sorprende ni me suena nuevo? Es la versión de la escuela franquista en el siglo XXI. Lo que refrenda con sus declaraciones es que desde Madrid lo que nos llega es la política de la imposición y el no respeto de nuestra identidad. Euskal Herria Bildu aboga por que sea aquí donde se tomen las decisiones y que se decida aquí nuestro modelo educativo, nuestro modelo económico y el tipo de país que queremos ser. Frente a ese modelo que tienen económico el PNV, el PCE y el PP, un modelo común, nosotros proponemos otro modelo que tiene como eje a las personas y no a los capitales. Un modelo que mira a la sociedad y que intenta responder a los problemas del día a día, a los problemas cotidianos que tenemos todos. Un modelo que no está dispuesto a hacer caso de los recortes que nos imponen desde Madrid con medidas absolutamente antisociales. Nuestro modelo mira a las personas y busca el bien común. Por otra parte, hoy a la mañana hemos estado en Eibar. La lluvia no ha sido impedimento para que llenáramos la carpa instalada en la plaza de Auntzaga. Allí hemos defendido que Euskal Herria Bildu no destinará ni un euro, ni a la Guardia Civil, ni a los Borbones, ni al ejército español. La monarquía La que hoy festejan y celebran es el fiel reflejo de la transición que hemos sufrido. Una transición sin memoria, comandada por el régimen, que ha posibilitado que los franquistas de hoy se vistan de demócratas hoy y sigan mandando. El ciclo de la derecha servil, la del PNV, el PSOE y el PP, está terminado. Así lo vamos a demostrar pueblo a pueblo, barrio a barrio y en las urnas el día 21. Y sobre todo, en todas las luchas que están por venir y en las que nos vamos a encontrar todos y todas nosotras. En Eibar queremos manifestar de forma nítida que nuestra apuesta es la República de Euskal Herria. Por ello, Euskal Herria Bildu no va a destinar ni un solo euro a los Borbones. Y hoy, que también es el día de la Guardia Civil, también lo anunciamos ni un solo euro para la Guardia Civil ni para el Ejército Español. Es un disparate pagar por los 813 millones del cupo, es decir, por el dinero de todas, de todos, los gastos y los privilegios y los sueldos de los que se encargan de vulnerar sistemáticamente nuestros derechos. Por lo tanto, vamos a recortar, sí, a recortar en privilegios, en gastos innecesarios. Porque es una auténtica temeridad estar manteniendo los pilares de un sistema corrupto como el español. ¡Aplausos! Como hemos dicho, mañana se celebrará el acto nacional en el BEC. Habrá sitio para miles de personas y os tenemos preparadas muchas sorpresas. Por ahora solo os podemos adelantar algunos de los que tomarán la palabra en este acto. Serán Amecha Arzayus, Antonio Álvarez Solís y Laura Montegui. Nosotros mañana estaremos allí y el lunes volveremos aquí. Con donde se guieta hasta burúan. Escolería Bildu va a celebrar su acto principal de campaña en el BEC de Baracaldo el sábado a las cinco y media en torno a un tema principal, que es el tema de la independencia. Vamos a explicar a la ciudadanía vasca cómo, por qué, queremos conseguir esta independencia, cómo planteamos hacerlo con el conjunto de toda la sociedad y para ello nos vamos a juntar izquierdistas, independentistas de todo el País Vasco. En el acto tomarán parte Amecha Arzayus, tomará parte Antonio Álvarez Solís y yo misma y habrá una serie de sorpresas que, como comprenderán, no las voy a adelantar. Nos vemos el sábado en el BEC en Baracaldo a las cinco y media. ¡Suscríbete al canal!